Salir de la cárcel hace 13 años, recuerdo que una terapeuta que me vio me dijo que realizara un duelo con la experiencia vivida. Ese duelo consistía en romper mi testimonio de torturas y todo lo que me trajese recuerdos. Y con ello plantar una planta. La planta se murió y yo desde entonces he seguido recordando. Con el tiempo se ha ido diluyendo, pero no desapareciendo. He aprendido a vivir con ello. He aprendido que la oscuridad me da miedo, la noche. He aprendido a dormir con luz. He aprendido a respirar cuando veo o siento signos de violencia, cuando escucho gritos. He aprendido a decirle a mi hija que me trae malos recuerdos que juegue con una bolsa de plástico y se la ponga en la cabeza. Apartar las manos cuando me las ponen en los ojos. He aprendido que no me gusta ponerme a cuatro patas. A entender por qué no me gusta bucear. A darme la vuelta cuando alguien me habla por detrás y no lo veo. He aprendido a sentirme de mi tamaño. A valerme por mí misma. Y a tomar decisiones. A concentrarme. A sentir y a confiar. Fueron cinco días en manos de la Guardia Civil muy duros. Nueve días de incomunicación inolvidables. Desde el minuto cero del bajar del furgón que me llevó de Castellón a Madrid no pude ver a nadie. Únicamente a los forenses que me atendieron por decir algo y a los dos policías que me tomaron la declaración. El resto del tiempo estuve con un antifaz en los ojos. Menos tiempo contra una pared o en los calabozos. El antifaz fue prácticamente la única vestimenta que tuve casi durante los tres primeros días de incomunicación. En esos tres días permanecí todos los interrogatorios desnuda. El cuarto día vestida. Tras un duro interrogatorio y sesión de bolsa me oriné encima. Y tuve que pasar lo que me quedaba de día y medio con los pantalones mojados. En los interrogatorios a veces percibía a mucha gente. Yo no pude ver a nadie, a ninguno. Según dijeron, estaban entre dos y catorce guardias civiles. Tras decirme que estaba a mis manos conocer las torturas, empezaron los golpes, las sesiones de bolsa, las sentadillas, los gritos, los electrodos, las posiciones forzosas, la pistola, la porra, los continuos golpes, el sándwich, las amenazas, todos estos ininterrumpidamente y mezclados entre sí. Sentadilla con bolsa, grito de hija de puta, inmovilizada con golpes, más gritos, palo en el culo a cuatro patas, etc. Los intervalos fueron pequeños en el calabozo, sin poder tumbarme. No ha sido fácil recordar esos días, tras quince años de lucha interna, de intentar olvidar o por lo menos aprender a vivir con lo vivido. Muchas veces me pregunto cómo se puede aguantar aquello. Sobrevivencia pura y dura. Mi cuerpo estaba como anestesiado. Los tocamientos en los pechos ni lo sentía. Escuchar a mi entonces pareja gritar o dejarlo de escuchar y recibir la noticia que le había dado un ataque al corazón en esos momentos ni me afectaba. Llegar a creerme que mi madre y mi hermano estaban detenidos. Continuos gritos y vejaciones, largos interrogatorios intensos donde la única vía de escape fue empezar a inventarme cosas. Pero no, ya sabían que eso no era cierto. Hasta cuatro historias diferentes me tuve que inventar. Cuando creía que era la buena, otra vez lo duro. Y así hasta que vinieron con el guión escrito. O declaraba eso o lo siguiente iba a ser aún peor de lo que había pasado hasta entonces. Yo no podía más. Les dije que me mataran, que no aguantaba más, que no sabía nada. Pero no, siguieron. Siguieron con la bolsa, o mejor dicho, con las bolsas. Para no romperlas, pusieron hasta tres o cuatro bolsas juntas. Me ataron a una silla con goma espuma. Con un guardia civil tomándome el pulso y el otro tapándome la boca y la nariz. El que me tomaba el pulso gritaba. Esta se nos va, se nos va, se nos va. Y yo me quería ir. Estaba deseando irme. Me asfixiaba. Pero no me dejaban. Me aflojaban un poco la bolsa y seguían. Al punto del desmaño, me oriné con mucha fuerza encima. Me mordí la boca en el interior y empecé a sangrar. Acto seguido me dijeron que me iban a coser con aguja e hilo. A día de hoy, me toco con la lengua dentro de la boca y noto dos pequeños bultos en el interior. A consecuencia del mordisco que me di tras esa sesión de bolsa. El forense que me vio en la declaración ante el juez año y medio tras mi denuncia por torturas no le dio ninguna importancia. A los meses archivaron la causa. En otra sesión, pensé que estaba sangrando de la cabeza, que me iba a estallar de los golpes recibidos. Luego me dijeron que me diera yo los golpes, que ellos ya se habían cansado. Como he dicho antes, desnuda y con el antifaz puesto. Me daba yo mismo los golpes en la cabeza con mucha fuerza, con una especie de rollo de periódicos. Tal fuerza que hasta sentía desahogo. Un desahogo que es difícil de expresar. Estaban preocupados porque el antifaz lo tenía aprieto. Me había salido un sarpullido y por lo visto me estaba dejando marca. Me lo cambiaron por otro y me pusieron unos algodones. Supongo que se me había hinchado la cara o de las lágrimas me había hecho reacción. Era curioso que después de recibir semejante maltrato se preocuparan porque a raíz de los nervios y la ansiedad me estaba continuamente levantando los pellejos de las uñas y mordiendo el labio. Me estaba haciendo herida y me decían que dejara de hacerme daño. No querían que tuviera ninguna marca, ninguna señal. Se cuidaban mucho en ello. Los gritos eran continuos. Las humillaciones. Ponerme a cuatro patas desnuda con el antifaz. Metiéndome el palo entre las nalgas. Rozándolo. Amenazándome que me lo iban a meter por el culo. Repitiéndome una y otra vez que iba a tener un hijo de guardia civil. O que no iba a poder tenerlos nunca. Que les ponía cachondos. Se me arrimaban por detrás como si me la fueran a meter. Tocamientos en los pechos. Insinuaciones hacia mi cuerpo continuos. Me pusieron en cuatro ocasiones los electrodos. Monjándome los pies en un balde de agua. Y enrollándome los cables en la espalda, en los brazos o en los pechos. Estos humedecidos. En una ocasión los enchufaron. La histeria que me provocó fue brutal. No tuvo mucha potencia. Por lo visto, por lo que dijeron, no podían aumentar la potencia porque tenían una máquina nueva que saltaba los fusibles. Ya se encargaron de ponérselo a los siguientes. También me pusieron en tres ocasiones una pistola en la mano. Me dieron a entender que fue la que mató al concejal de Leita. Y que estaba en mis manos tener una acusación por colaboración o por asesinato. Me envolvieron en unos colchones precintada, tumbada, inmovilizada de pies a cabeza. Me pusieron la bolsa en la cabeza tapándome la boca y la nariz. Me elevaron y me dieron continuos golpes en lo que llamaban la sala VIP. Las sentadillas fueron otra constante. Ejercicio físico. Subir y bajar. La mayoría de las veces desnuda. Tirándome de los pelos. Con la bolsa en la cabeza. Sin bolsa. De todas las maneras. Una de las sesiones acabé que no podía andar. No me mantenía de pie. Me llevaron a carabozo a rastras. Las veces que me subieron al médico forense, yo no le decía nada. Únicamente me limité a decirle que apuntase lo que veía. El tercer día, cuando me dijo que me sentara, yo grité del dolor. No podía sentarme. Me vi la espalda y el pecho enrojecidos. Y pregunté si tenía algo en los ojos porque me habían cambiado la antifaz. La forense me dijo que eso estaba prohibido. Que a mi compañero se lo habían llevado al hospital. Y que iban a intentar sacarme a mí también. Pero que no dijera nada. Y no dije. No dije, pero no me sacaron. Continuaron los interrogatorios. Mi compañero ya no estaba. Vino un guardia civil con voz muy fuerte. Diciendo al oído que él era el que había torturado a Miquel. Hasta ese día, no la había escuchado. Le llamaban el salvaje. Me dijo que decía todo lo acordado o acabaría como él. Una vez aprendí el guión, me dijeron que tenía que declarar ante la policía. Iba a declarar en más de una ocasión. Y no iba a saber cuál era la buena. Y así fue. Declaré dos veces. Tal y como me dijeron. Tras la declaración policial, yo creía que ya había acabado todo. Me tranquilicé un poco. Pero no. Vinieron a gritos y volvieron los golpes. Diciendo que era una mentirosa. Que todo lo que había declarado era mentira. Que habían estado en casa de mi madre y no había armas. Que la habían detenido. Que la estaban llevando continuamente al hospital por su estado de salud. Sí, efectivamente. Tras la incomunicación, pude ver en el diario de Navarra la foto de la casa de mi madre. Efectivamente no había armas. Ya lo sabían ellos. Pero este mismo medio de comunicación se encargó de dar credibilidad a la noticia diciendo que no había, pero que las había habido. Todo porque los perros de la Guardia Civil se pusieron nerviosos. Y sí, se pusieron nerviosos. Pero lo que no dijeron es que la perra de la casa de mi madre estaba en celo. Le rompieron la caldera y los baños. El último día fueron 14 horas ininterrumpidas de interrogatorios sin tortura física. Pero con la amenaza constante. Con una alta presión de preguntas, de escribir, de fotos, de gritos. De más detenidos que me provocaban largos escalofríos hasta el punto de sacarme de esa sala y llevarme a los calafozos y continuar ahí. Los golpes fueron duros. La tortura física fue durísima. Pero lo que recuerdo con dolor, lo que más me ha costado superar, es que a consecuencia de mi declaración policial, otras cinco personas fueron detenidas y estas pasaron por lo mismo que pasé yo. A consecuencia de mi detención, a un bebé de seis meses la arrebataron su madre durante tres meses y a su padre durante dos años. Fueron los nombres del guión. Como si de un bombo de la lotería se tratara. Llegó el momento de llevarme a la Audiencia Nacional. Me dijeron que yo no tenía nada. Que iba a declarar ante el juez Polanco que si declaraba lo acordado en la declaración policial, soltarían a mi madre de inmediato y a mí a los meses. A la entrada a la Audiencia Nacional, pude ver a mi madre con el resto de mi familia por la rendija del furgón. Entonces, realmente me creí que no era cierto lo que me habían dicho y decidí negarlo todo ante el juez. Denuncié el trato recibido y me alargaron la incomunicación otros cuatro días. ¿Qué hubiera pasado si no la hubiera visto? En la cárcel me vio un médico a los dos días por la rendija de la puerta de la celda de aislamiento. Lo único que me dio fue suero. A los días, cuando pude estar con mi abogada, solicité por instancia que me realizaran unas pruebas médicas concretas para poder detectar si había sufrido malos tratos. Pero no supe nada de aquella instancia. Nuestros familiares hicieron un gran trabajo en intentar demostrar que los hechos que se nos atribuían no eran ciertos y fueron obtenidos bajo torturas. Diez días después de nuestra encarcelación, los votos de UPN y PSN en la mesa y junta de portavoces de este Parlamento impidieron que la Cámara conociera nuestro caso y los días de incomunicación. Quince años después, se ha permitido en el mismo Parlamento de Navarra escuchar los testimonios de cinco mujeres detenidas en diferentes décadas. Es que ricasco. La portavoz de la CUA en 2004 declaró cuando el juez Garzón nos excluyó de la causa a ver qué cosas pueden llegar a hacerse a una persona para que confiese ser autora de un asesinato que no cometió. Comparó el caso con los cuatro de Guilford. Bien, pues este es mi testimonio. Estas son las cosas que se pueden llegar a hacer a una persona y este, por desgracia, es un caso más de los muchos que podemos poner sobre la mesa. Yo no espero que se exija el mismo perdón que se está exigiendo a los presos y las presas para que se le respeten a mi entender unos derechos mínimos. El perdón no me sirve. El daño ya está hecho. Lo que sí veo necesario es que la sociedad abra los ojos, se quite la antifaz y reconozca que existe la tortura, que la tortura no sucede solo en Guantánamo, que también ha sucedido durante muchos años en las comisarías vascas y españolas amparadas por el Estado. Que no vuelva a sucederle a nadie. Que se tomen las medidas necesarias para proteger a los y las detenidas. Que la tortura no se justifica con nada. Aplausos Gracias.